Y mire estas joyitas ahí en Coyoacán, en la Ciudad de México, los franeleros que todos tenemos derecho a ganarnos la vida de forma honrada y decente, pero ya de plano se pasan y abusan de la buena disposición de las personas. Los franeleros hicieron o intentaron hacer su agosto en el Día de Difuntos ahí en Coyoacán, cobrando hasta 300 pesos por lugar para estacionarse. Como ve, luego de una serie de denuncias en redes sociales en la que cientos de personas se quejaron de los llamados franeleros, exigen una cuota de hasta 300 pesos por estacionar su auto en los alrededores de la zona centro en la alcaldía Coyoacán durante los días 1 y 2 de noviembre. Justo cuando muchos acudieron a disfrutar de ofrendas instaladas ahí por las festividades del Día de Muertos, la policía capitalina implementó un operativo y detuvieron a 27 personas encargadas del cobro excesivo, es decir, 27 franeleros, pero en sí detuvieron a 72 franeleros, 72. El operativo se realizó en el centro histórico de Coyoacán y en las colonias del Carmen, Villa Coyoacán y Barrio La Concepción. En la zona fueron detenidos 27 hombres y tres mujeres quienes fueron remitidos al juez cívico. Esta sanción a decir de vecinos sirve de muy poco, pues solo están retenidos unas horas y luego pues se salen, regresan al mismo lugar y vuelven a implementar el mismo modus operandi. Allá se sabe en el caminito, en pocas palabras. A pesar de estos operativos que solo tranquilizan por unas horas la problemática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana da a conocer que van a continuar con estos dispositivos de revisión de manera aleatoria en las 16 alcaldías con el propósito de evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad de los viatones, así como de conductores y con ellos fortalecer la seguridad vial de todas las personas. Pues sí, pero aquí también hay que señalar algo. Ellos, los mismos vecinos advirtieron que los policías y patrullas también están en la misma corruptela. Es decir, la policía, la policía está coludida con estos franeleros. Porque mire, mochilas, le pasan su mocha. Es que no se acaba la corrupción. No se acaba la corrupción. 300 pesos por un lugar para estacionarte en Coyoacán o en cualquier alcaldía de la Ciudad de México. Es un atraco. Eso se llama robo y la policía está coludida. Siempre ha estado, siempre ha estado coludida. No es de ahorita, es de siempre. Pero bueno, así como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Y ni modo. Muchas gracias por habernos acompañado con la información. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Star TV. Gracias a los diez mil suscriptores en YouTube. Muchas gracias por ver las noticias aquí en Star TV. Que pase buenas noches.